Detrás de cada campeón siempre hay trabajadores en silencio. Plaza Colonia no es la excepción y las historias están en todas las áreas. Yo que de hace 17 años estoy en Plaza, cuando vino esta gente, Carlos y el Chiqui, ha cambiado, ha sido un club bárbaro totalmente, en todo sentido, infraestructura, bueno, y los resultados están a la vista. Te juro que ni soñando lo podíamos haber logrado. Pero aparte, ¿cómo comenzó todo esto? Con mucha humildad, con el primer viaje que teníamos que hacer, que fue a Rocha, y lo hicimos con la camioneta de Chiqui de reparto que él tenía, pues no teníamos dinero para el ómnibus, hicimos un campamento donde los jugadores cocinaban, yo que sé, hicimos mil cosas para poder salir adelante. Entonces hoy nos sentimos realmente reconfortados, con una paz tremenda. Más allá de lo económico y lo deportivo, para los gerenciadores había un objetivo que parecía imposible. Y mi gran objetivo era dejar un equipo profesional en el interior de la República. Tan agradecido a la gente de Colonia Estradinaria, el otro día lo demostró el sábado, cuando salíamos con ese banderazo ahí en la cruz, pues sinceramente, y todo lo que hemos visto hoy, una cosa inolvidable, imborrable, que no podré olvidar jamás. Yo cuando venía con mi familia, con mis nietos en la caravana, es así que yo pensé que iba a ser imposible lograr. Éramos muy resistidos, era un club muy resistido dentro del departamento. Ahora es momento de festejar luego de las satisfacciones logradas, pero además pensar en un premio que no se había planeado. Un solo partido perdimos, discuto, un penal ahí contra Nacional. Después, de visitante ganamos todos los partidos. Los últimos cinco partidos no nos convirtieron. Ellos salieron campeón sin saber si había un premio. Estamos hablando del año 2021. Ellos no sabían si hay premio o no hay premio. Ahora nos metieron en un compromiso tremendo al chico y a mí. O queremos valorar ese gesto.